Claro, Nicaragua y Comtex anunciaron el lanzamiento de la Feria Tecnológica en su edición número 18. Esta se llevará a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre del presente año. Claro, Nicaragua se caracteriza por estar a la vanguardia de la tecnología, razón por la cual nos sumamos a la Feria Tecnológica de Comtex, una feria llena de innovación, de tecnología, pero sobre todo de grandes ofertas para los y las nicaragüenses. Los esperamos este 18 de agosto al 3 de septiembre en Comtex Altamira, promociones de casi el 40, 50 y 60% en todo lo que es tecnología. Así es que ya saben, si quieren hacerse de su equipo tecnológico, sea cual sea, visiten la Feria Tecnológica de Comtex. Los asistentes tendrán acceso a ofertas especiales en productos y servicios de Claro. Innovación, tecnología, vanguardia, tendencia. Eso es lo que queremos. Usted, si está interesado en adquirir cualquier equipo tecnológico, pero también las promociones de Claro, por supuesto, estaremos presentes con grandes actividades. Todo el que llegue a la Feria de Comtex saldrá ganador. ¡Claro que sí! El horario de atención será desde las 7 de la mañana a 7 de la noche y atenderán hasta los domingos. Noticias 12, Darlen Tellez.